Para las mujeres que somos andinas o amazónicas, el agua es parte de nuestra propia vida. Es las venas de los pueblos indígenas el agua para nosotros. Y por eso es que la cuidamos y la protegemos. Cuando hablamos de equidad de género, estamos hablando de que tenemos el derecho a tener el mismo nivel de acceso, el mismo nivel de responsabilidades, de obligaciones y de derechos. En cada componente que hacemos, no solamente ponemos un enfoque de género, también ponemos un enfoque intercultural y también ponemos un enfoque intergeneracional. El enfoque que se aborda en los diferentes espacios de toma de decisión es limitado. ¿Por qué es limitado? Por el simple hecho de que cuando hablamos de sostenibilidad o cuando hablamos del rol de jóvenes, pocas veces hay jóvenes en las mesas de decisión. La mayoría de mujeres no tienen las oportunidades de decidir y de hacer las cosas como quieren hacerlas. Y eso es algo que tenemos que construir como sociedad. Que las mujeres, no importa dónde nos encontremos, tengamos la capacidad de ser libres y de decidir. Los roles, las responsabilidades que tiene la mujer actualmente en el país ha permitido que haya adquirido una gran experiencia en lo que es la gestión del agua a partir de sus fuentes y también la gestión de la prestación de los servicios de saneamiento. Entonces, cerrar las brechas de género implica impulsar que las mujeres participen y tengan voz en la gestión de los recursos hídricos. Eso está en nuestras manos de hacerlo. Pongámonos metas, pongámonos plazos. Digamos, bueno, de acá a cinco años, quisiéramos que el 50% de mujeres estén dirigiendo las juntas de usuarios. Aquello que llamamos en ANA al acceso a la igualdad de oportunidades. Pero la oportunidad no llega por sí sola, sino de que detrás de ella hay esfuerzo, disciplina, concentración, paciencia, perseverancia de alcanzar los objetivos y en particular ahora nuestro, la gestión integrada de los recursos hídricos, por igual, hombres y mujeres. La importancia de vincular seguridad hídrica e igualdad de género como dos elementos clave para alcanzar el desarrollo sostenible.